no me miréis así no me miréis así sé que estáis esperando un vídeo vale pero hay que comer las games no pueden esperar este potro está brutal y no puedo soportar comerlo frío vale así que voy a comer voy a comer tranquilamente voy a nutrir mis músculos después de las tres casi tres horas de entreno no he pegado así que os voy a poner la intro que son 15 segundos 15 segundos de nada pero suficiente para comérmelo 15 segundos y mientras tanto y veis la intro le dais al like os suscribís y me podéis un corazón citó los comentarios ya está chavales habéis visto soy veloz como el rayo corre como el viento perdigón ya hemos comido madre mía me ha pegado un entreno brutal primer día de gimnasio y he dicho tú o sea de la emoción de la euforia aparte lo he reventado he hecho femoral bueno cadena posterior general femoral con espalda he doblado he hecho dos entrenamientos en uno vale me he pegado un chutazo de cafeína vale del pre entreno este nuevo casacado de procex que me ha dejado tieso y brutal brutal las sensaciones y además súper contento porque os dije que el lumbar lo tengo bastante tocado lo tenía y ya va a ser rehabilitación constancia y ir muy poco a poco y siendo muy cauto estoy consiguiendo recuperar las sensaciones y enseguida tío creo que volveré a tirar básicos que tengo unas ganas brutales no va a ser la prioridad ahora mismo vale quedando cinco cinco meses para para la temporada pero muy contento porque ya sabéis que me encanta me encanta tirar pesado y duro y he dicho tío voy a hacer un vídeo porque sé que ahora mismo ya has hecho algunos posts y en instagram y stories pero pero no quiero quiero explayar me ya sabes que me gusta explayar me con dios manda por youtube y así os doy unos tips para que bueno porque sé que muchos estáis arrancando el gimnasio como yo lo he hecho hoy y quiero daros unos tips para que esta vuelta al gimnasio sea totalmente productiva vale entonces paso por paso tenemos que pensar lo siguiente vale cuando hemos estado mucho tiempo sin entrenar como dios manda sin entrenar con intensidad en el gimnasio tenéis que pensar que nos hemos vuelto a como decir estamos vírgenes de nuevo vale entonces estamos muy sensibles a los nuevos estímulos porque hemos estado con gomitas hemos estado reclutando una serie de fibras vale que por supuesto no han sido un espectro completo pues cuando hacéis un presa y con la gomita de más maneras a llevar una serie verdaderamente al fallo con mancuernas de 40 30 35 las que no hay el reclutamiento es total es el espectro de fibras y el reclutamiento es absoluto y las agujetas y el daño muscular que vais a generar como no controléis es altísimo vale entonces también hay que matizar y hay que decir que cada persona ha vivido la cuarentena de una manera distinta por lo tanto voy a proponeros tres casos tres casos distintos que además lo reflejo así en el entrenamiento de adaptación que lancé para que cada uno se sitúe de una manera y así con estos tips que os voy a dar podáis digamos posicionaros en un escenario para que coño las tortas de quinoa joder como ay me había comido una almendra como el ministro este estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho porque estamos estamos disculpen porque el problema es que me he comido una almendra justo antes es que me he comido una almendra justo antes he comido una almendra justo antes me he comido una almendra junto justo antes de empezar a hablar no no se preocupen ya está solucionado hostia es que lo de la almendra tronco en fin que me que me voy por las ramas vale hay tres casos lo he dicho bueno he puesto tres casos a grandes rasgos habrá muchos más pero bueno de tipos de personas para que como he dicho os ubiquéis en el escenario que sea por un lado en el peor de los casos habéis estado con dos gomitas del decatlón con dos mancuernas de 10 kilos y ya está vale con cuatro gomas ya estaba haciendo entrenamientos con garrafas y una puta mierda entonces en este caso aquí sí que estáis vírgenes vírgenes o sea estáis novatos estáis como como volviendo a empezar el gimnasio cosa que tiene parte buena y parte mala que ahora vamos a entrar en detalle vale entonces si estáis como he dicho habiendo hecho este tipo de entrenamiento en casa y tal que es que es escueto os recomiendo que hagáis una adaptación muchísimo más larga es decir que por lo menos os dure dos tres dos semanas dos dos tres semanas para que ya a partir de la cuarta ya la intensidad empiece a ser alta ese es mi punto de vista como yo lo he estado gestionando sobre todo a mis chicos que están empezando ahora vale entonces lo que os voy a recomendar para estas personas es que empecéis con unos entrenamientos con la intensidad más bien baja vale y que vaya aumentando progresivamente entonces podéis empezar una primera semana en la que no os acercáis al fallo es que ni lo tocáis vale digamos que podéis estar tirando un rift 3 y 4 sé que cuesta sé que al que le gusta entrenar le va a ser como tío no no es como es como decir es que es como meter solo la puntita pero dicho sé lo que se siente pero tenéis que controlar tenéis que mediros porque creedme que más no es mejor mejor es mejor entonces y esto yo lo he ido aprendiendo con el tiempo porque me llevaba tacazos me llevaba estado en momentos parado y sé lo que es volver a tope y sé lo que es estar jodido una semana a base de agujetas por no haber hecho las cosas bien entonces calma sé que os gusta sé que queréis reventarlo y mamaros y tenéis esa necesidad imperiosa de recuperar la masa que habéis perdido recuperar el tono ese kilillo que habéis perdido pero creedme que no lo vais a recuperar antes de esta manera si no controláis vale entonces lo dicho controlamos intensidad segundo ahora es un buen momento para que aumentemos la frecuencia vale porque tenéis que pensar que ahora mismo cuando empezáis el mínimo volumen por grupo muscular de cada sesión efectivo es muy bajo esto que significa que es el med el mínimo volumen efectivo por sesión significa que para poder estimular generar un estímulo que genera adaptaciones para la hipertrofia realmente necesitas muy pocas series por lo tanto estamos hablando de tres cuatro series tres series es que te diría tres series bien hechas es más que suficiente vale entonces el mínimo efectivo es muy bajo y el máximo tolerable recuperable vale el mrv el máximo volumen recuperable es muy bajo por lo tanto a nada que le metáis una intensidad si le estáis ya no digo intensidad pero si os pasáis con el volumen y estáis y el primer día seis o ocho series de pecho es que vais a es que no vais a poder ni coger el el saco de avena para el desayuno del armario entonces lo que os quiero decir que os mováis en un rango de unas tres cuatro series por lo menos la primera semana vale ya que es que va a hacer falta muy poco para generar esa supercompensación si nos pasamos de volumen vamos a crear muchísimo daño muscular vale que le va a generar hasta que le va a suponer al cuerpo tanto tanto tiempo y tanto esfuerzo a nivel calórico a nivel de demanda no en energética y fisiológica coger y supercompensar vale que el daño muscular va a ser muchísimo mayor el daño muscular y la degradación proteica va a ser muchísimo mayor que la capacidad de nuestro cuerpo para sintetizar nuevas proteínas por lo tanto estaremos en un balance de nitrógeno negativo al final del día y esto no nos interesa entonces tenemos que jugar con eso vale para que podamos sintetizar más proteínas y que bueno pues tengamos ese ese equilibrio entonces si nos pasamos con el volumen lo vamos a cagar porque no vamos a poder recuperar y eso como lo sabemos pues si has entrenado y es que estás muerto agujetas a los a las 72 horas o 100 horas o cuatro días y estáis que no podéis más ahí es que os habéis pasado de rosca amigos vale entonces por un lado repito intensidad controlada segundo aumentamos la frecuencia porque queremos meter menos volumen por sesión de tal manera que podemos estar haciendo una frecuencia 3 una frecuencia 4 incluso o incluso 5 depende de cómo sintáis vale entonces que diréis que que split que que estructura seguiríamos yo propongo vale que hagáis una full body es lo que propongo también en el entrenamiento de adaptación repito que que saqué la semana pasada entonces para el caso a para el caso de las personas que han estado con gomitas yo les propongo que las dos primeras semanas sean full body que de tanto de la primera semana como de la segunda semana vale en la primera semana igual podríamos estar haciendo un rir 3 y 4 en la segunda semana ya bajamos a un rir 2 y aumentamos una serie por ejemplo la semana 13 series por grupo muscular la semana 24 series por grupo muscular y un rir 2 de tal manera que muy paulatinamente aumentamos el volumen y aumentamos la intensidad vale la tercera semana podríamos hacer solo esa semana una torso pierna de cuatro días torso pierna descanso torso pierna descanso por ejemplo vale ya dedicamos un día entero solo al torso un día entero solo a la pierna y ya propondría que la cuarta semana ya empezáis con el split que más os guste personalmente me gusta el push pull legs el pus que tiene un pierna podéis hacer una wader podéis hacer lo que queráis pero con esas tres semanas bien hechas y bien estructuradas vais a aseguraros de pues de que no tengáis que quedaros en casa muertos del asco porque os habéis pasado de rosca vale y que el proceso sea lineal como digo que no haya que no haya que dar un paso atrás vale por haberte pasado la cosa es que que vayamos así aunque sea despacito pero vayamos así y en la sexta semana ya estamos aquí vale lo dicho si no controlamos de la primera semana vamos a hacer vale vamos a ir para abajo hablando de manera muy muy simple entonces si somos por ejemplo el segundo caso que en el segundo caso sería he tenido mancuernas hasta 20 kilos he tenido una barra con 20 kilos por lado pero tampoco he conseguido entrenar básicos a muerte no he conseguido pues no he tenido una prensa no he tenido una no he tenido 200 kilos para 60 días entonces aquí os diría valorar podíais saltaros una semana de full body y hacer solo una semana de full body por ejemplo una semana de full body y a la siguiente pues os metéis en el split que queráis si por ejemplo sois el tercer caso y habéis tenido esto es la minoría pero os habéis comprado un pedazo de equipo de la leche y habéis hecho sentadillas a muerte con un rack habéis estado pues reventándolo con un montón de material pues entonces directamente es que no haces adaptación o sea como mucho haces igual una full body el primer la primera semana es que es que ni eso vale o sea los los de mi equipo que han estado entrenando a tope que se han comprado algunos se han comprado unos pedazos de vamos unos pedazos de equipos de la leche les he puesto directamente a hacer un split ya de de push pull legs con básicos y demás así que con la intensidad controlada vale sí que tenéis que pensar que vamos a mantener digamos en lo que os he contado antes del espectro de las de las fibras del estímulo que vais a generar tenéis que pensar que aunque hayáis estado en casa vais a tocar nuevas maquinarias etcétera y por mucho que hayáis estado entrenando en casa duro tomároslo también con calma vale entonces ahí ya tenemos los tres casos espero que con eso os ubiquéis y que sepáis más o menos cómo hacer o dos semanas full body o una semana full body o empezaría directamente el split que queráis vale entonces por un lado intensidad controlada volumen aumentando de manera paulatina aumentamos frecuencia como he dicho y aquí sí que quiero hacer un matiz un hincapié para todos los que os gusta entrenar básicos aquí sí que es un momento para también que por supuesto los básicos tengan alta frecuencia y que sobre todo sobre todo sobre todo las primeras semanas de básicos no os calentéis no os calentéis de verdad o sea tú tenías tu máximo en 160 en 60 días por ejemplo antes de la cuarentena pues no intentes esos 160 la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta semana vale has estado siete semanas en cuarentena vale o sea la fuerza mínimo te va a costar la mitad del tiempo que has estado parado en recuperarla pero que son y todos poco entonces no tengas prisa no tengas prisa que en el trabajo de básicos ahora es cuando más tienes que trabajar la técnica entonces aquí lo que te lo que te propongo en básicos al igual que el resto de ejercicios es que aumentes la frecuencia y que te tomes las primeras semanas como técnica vale técnica volver a digamos reactivar y mejorar esas conexiones neuromusculares que hacen falta para trabajar los básicos porque tú te vas a poner debajo de la sentadilla y vas a notar rara vas a perder habrás perdido movilidad en la cadera habrás perdido he perdido movilidad en la flexión dorsal la flexión de la dorsiflexión del tobillo va a estar rara la banca también va a estar así un poquito rara el peso muerto igual no bajas todo lo que te entonces lo que os quiero decir es pegaros un tiempo puliendo porque los básicos si no los hacemos bien y la técnica no es pulcra el riesgo de lesión aumenta brutal ya como os lesionéis es que no vais a mejorar ni en tres ni cuatro ni cinco ni en seis semanas por lo tanto en el aspecto de trabajo de básicos aumentar la frecuencia y tomaroslo como técnica o sea hacer una buena planificación vale que os lo lleve alguien si no lo sabéis pero si no sé cómo hacerla pero que sobre todo trabajéis la técnica la movilidad que calentéis bien que hagáis movilidad articular foam roller etcétera vale los que os los que os gusta trabajar con ellos y luego ya iréis poco a poco pero ya os digo que necesitamos tiempo necesitamos una semanita de adaptación y yo creo que esto es la mejor manera para que lo dicho que el progreso sea paulatino así que chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy quiero deciros que si alguno está aún a punto de arrancar vale os voy a dejar en el link de la descripción si alguno quiere adquirir el programa de adaptación al gimnasio os recuerdo que son una progresión de 12 semanas vale las dos primeras en este caso también están estipuladas como full body pero digamos que estipulo los casos vale caso 1 caso 2 caso 3 vale para que os habituéis os coloquéis en un escenario y decidáis si hacer dos semanas una semana o de pasar directamente al bloque de push pull legs que sé que viene después con el trabajo de básicos etcétera vale tiene niveles tanto para avanzado como para intermedio y son 12 semanas de progresión en la que desde el primer entrenamiento hasta el último tenéis todos los entrenamientos escritos vale o sea cómo hacer las progresiones en volumen cómo hacer las progresiones en intensidad cómo hacer las progresiones en el trabajo de básicos que al final de las 12 semanas vais a tener o bien maxear en caso de avanzados ya que doy por hecho que tenéis una técnica pulcra o un arm wrap en caso de los intermedios vale para bueno pues evitar ese riesgo de lesión pero conseguir conocer las capacidades del atleta que es una de las finalidades del arm wrap vais a tener trabajo y va a ser muy cañera lo podéis usar tanto en volumen como en definición sí que es verdad que en definición el volumen a partir de la séptima semana empieza a ser alto y la intensidad alta entonces ahí tienes que andar jugando con las calorías con quien quiera que os lleve la nutrición vale es solo entrenamiento no es nutrición no es una asesoría online o sea yo si me escribís por privado poder si saco rato o sea siempre os voy a intentar responder pero tenéis que pensar que no es una asesoría personalizada de caña podéis exprimirla a muerte y nada con esto yo creo que ya está todo lo que os quería decir espero que disfrutéis que machaquéis el gimnasio yo lo voy a fucking fucking reventar estoy muy contento por todos vosotros y todos los que me estáis escribiendo por por instagram diciendo que ya volvéis etcétera así que vamos a tope ahora ya nada nos para para nuestros objetivos para perder grasa para ganar músculo sea cual sea el objetivo que tengáis ahora ya no hay excusa para reventarlo así que lo dicho todo mi apoyo todo mi corazón todos mis ánimos para que consigáis vuestros objetivos yo voy a seguir persiguiendo los míos porque vamos noviembre y diciembre está la vuelta a la esquina y vamos a sacar la mejor versión que jamás veréis y veré yo así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así se agradece muchísimo que os suscribáis que le deis like vale y nos vemos en el siguiente vídeo